La gente estaba empezando a cambiar. La ideología, la forma de pensar, cambiaba. Y si hay una forma de pensar que llamó mucho la atención en este periodo, es el de la República. Tienen que tener en cuenta una cosa y no caer en una trampa histórica. La República, la primera República en España, llegó por casualidad. En 1868 se produce lo que se llama la monocía. Es una revolución contra la monocía de Isabel II porque es una de las más corruptas de la historia de España. Así pues, una vez que Isabel se destierra a Francia, deciden buscar diferentes candidatos. Uno los vetaba el general PRI, otro los vetaba Francia, otro los vetaba el Partido Democrático, otro los vetaba el Partido Liberal. Y al final consiguen encontrar a uno que se llamaba Don Amadeo de Saboya. España de Niña Rey otra vez. Pero después de tres años, Don Amadeo dice a sí mismo, España es demasiado difícil de gobernar. Así que me voy. El italiano aguantó tres años en España. Se fue y llegó a la República. No se buscó, como dicen los periódicos, se encontró. Así que no caigan en la trampa de considerar la República una cuestión política por una razón muy sencilla. No es una cosa de rojos o de comunistas porque en la Revolución Rusa faltan 47 años para que surja. Pero tampoco podemos hablar como un símbolo contra el fascismo por la sencilla razón de que los líderes de este movimiento todavía no habían nacido. Y para hablar de esta época, qué mejor que nuestro alcalde de la Primera República, Don Casimiro. Buenos días, ciudadanos de Villena. Soy Don Casimiro Martínez Fernández y soy alcalde de Villena, es la Primera República. Soy mazón y fundé la logia de Villena, a la que te llamé Logia Amor 126. En nuestra logia tratamos de proponer al pueblo la cultura y el arte a la vez de dos formas, la música y el teatro. También éramos conscientes de que en la región existía analfabetismo. Y entonces dedicamos todos los recursos económicos a crear escuelas primarias para todos los niños del pueblo. Así, pues, yo puse dinero para construir el Teatro Chepín. Para celebrar la llegada de la Primera República, mi sucesor, Don José Navarro Galeana, decidió hacer una plaza nueva en la Plaza Mayor. Donde se construyó una fuente, seis escaños, para que la gente pudiera llenarse penazas, sin poder embarrarse los pies. También la usaron para beber. Era agua de manantial, se suponía que estaba limpia y buena. De esa manera desecharon el agua de las aljibes y de las acequias, que contaban que era contaminada. La fuente estuvo presidida por una estatua que sostenía en su mano la bandera de la Nueva República Española. Poco y duro. Un iletrado del pueblo la destrozaba a chazos y que decía que no era el lugar para la bandera española. Ese lugar tenía que ocuparlo una estatua de la Virgen de las Virtudes. Recogidos los trozos, los llevamos al ayuntamiento a esperar que venieran tiempos mejores. No se encontró la cabeza, lo cual no deja de ser una ironía. Muchas gracias. Así que si se han dado cuenta lo primero que ha dicho, soy masona. La Logia Amor 126 se instala en Villena y en todo, por así decirlo, todos los intelectuales, propietarios y potenciados de la época abrazan la masonería. Su principal objetivo fue, como hemos dicho antes, utilizar el arte para explicar las cosas al pueblo y invertir en educación. Les voy a comentar algo sobre esa pequeña estatua. Seguramente todo el mundo cuando lo ha visto ha dicho, las niñas de la República... No, es un concepto erróneo. La niña de la República no es ella. A la Segunda República se la llamaba la niña bonita. De ahí hemos hecho esta palabra. Lo que tienen ustedes ahí es España. ¿Saben por qué? Porque está al lado de un león. En la época cuando se representaba a España se le ponía siempre al lado un león. Y lo más interesante, por así comentar, el triángulo que ven no es un símbolo masónico. Es el símbolo de la República. Los tres principios. Libertad, eternidad e igualdad. Otro detalle importante. No sabemos lo que llevaría a la cabeza. No lo sabemos, le hemos puesto lo que es un gorro frigio. El gorro frigio es el símbolo de la República. ¿Por qué? Porque el símbolo de la República es el yaño que siempre está vigilando. De ahí que para representar a la República siempre le ponía este tipo de sombrero. Y para terminar, un pequeño detalle de la estatua. No es que la estatua esté más oscura, es que la fuente está más clara. Se ha pintado la fuente más clara para protegerla del proceso de meteorización que sufre la roca caliza. O si lo prefieren, de una forma más llana, la roca caliza se desintegra con agua en muro. Hay un pequeño detalle, no debería decirlo, que no es algo científico, pero a mí me llamó mucho la atención. Cuando la imprimimos y la llevé a mi casa, mi tía Rosa, que lleva cosiendo desde los 19 años y ahora tiene más de 70, se quedó mirando y lo primero que dijo es una mujer normal. Cadera ancha, pecho grande y otros pequeños. Desgraciadamente, si no miramos, ninguno de nosotros tenemos el prototipo del tío Griego. Y lo que más me llamó la atención de este comentario, que surgió de forma espontánea, es que cuando le miró en los brazos dijo, tiene los brazos como la lavanderas, que además iban a lavar, iban a amasar, o si bien. Así que es muy probable que el que buscó el diseño de esta figura fuera una lavanderas. Bien, como iba diciendo, cambiando totalmente de tema, una de las cosas que la logia 126 hizo en Villena es promocionar las artes, las ciencias de la escritura. Las manos debieron de ser bien, porque entre 1888 y 1889 había 30 escritores en Villena. Y si hablamos de música, mejor que nos lo obliguen el maestro. Ruperto Chapí y la compositora Lola Victoria. Ruperto Chapí y la compositora Lola Victoria.